Sabes que el papá de Ahmed Ali González, el abuelito del niño Lorenzo, pues falleció. Y señoras y señores, pues hoy fue, este, hoy viernes fue el sepelio en el entierro, digo, en el cementerio nacional de Bayamón. Esto es una seguridad extrema, extrema, extrema. Ah, usted lo dijo aquí, sí. Allí las nenas estuvieron, estuvieron presentes las nenas. Y entonces, este, pues, ya tú sabes, señores, hasta gente del FBI. Mire, vaya. Uno de los del FBI quería engañar allí a Frankie Jay. ¿De veras? Eso es así. Señores y señores, Frankie Jay estuvo allí, esto, le entrevistó a una de las tías del niño Lorenzo, hermana de Ahmed Ali y, este, eh, hija de don Ahmed Ali González Valle, de 69 años, que murió. Vamos a verla, adelante, Frankie. Vamos a ver eso. Para ustedes que nos ven a través de Super Exclusivo, me encuentro en la funeraria Porta Shelly, aquí en Bayamón, donde se llevan a cabo los actos fúnebres. Hoy es el entierro del abuelo de Lorenzo. Nosotros, a través de Super Exclusivo, vamos a llevarles a ustedes todo lo que aquí habrá de acontecer. Super Exclusivo Me encuentro con Alicia González Sánchez, hermana de Ahmed. Estamos aquí en la tumba de Lorenzo, ha terminado el entierro de tu papá, don Ahmed González Valle. Es la primera vez que estás ante las cámaras de cualquier medio. Nos gustaría conocer qué ha pasado en este año y medio, que hoy, hoy se está cumpliendo un año y medio del asesinato de Lorenzo. ¿Qué tienes en tu mente, Alicia? Pues mira, hoy se unen dos almas, dos ángeles. Y sé que por medio de su unión va a haber un cambio en grande. Se van a todos ellos. Sé que están muy felices allá arriba. Los extrañamos mucho. Nosotros estamos sumamente agradecidos del amor, del amor y el apoyo que todo el mundo nos ha dado. Nos sentimos humildemente. De verdad que es que no hay palabras para uno expresar el amor tan grande que cada persona que se acerca a nosotros notaba. ¿Había temor de que ocurriera algo en la funeraria? Mira, no, no hay temor. No hay temor. ¿Sabes que cuando digo algo me refiero a que él presentara a Ana y se presentara a Doña Ivette? Aquí no hay temor. No hay temor. Nosotros sabemos, nosotros estábamos en familia, en el velatorio de mi papá. ¿Va a haber justicia para Lorenzo? Aseguro que va a haber justicia para Lorenzo. Gracias a mí. Mi papá lo asegura también. Gracias a mí. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Gracias a ustedes. Los dejo para el momento especial que sé que van a tener aquí. Señoras y señores. Wow. Es un momento, esto es un momento muy, muy, muy significativo. Sí, sí, sí. Ahora mismo, Lorencito tiene un año, un año y medio, un año y medio, más o menos. Yo espero que no llegue a los dos años. Yo espero. Así que. Yo también espero eso. Pero señores y señores, de todas maneras, como siempre he dicho, don Ahmed Ali González Valle, el abuelito de Lorenzo, hoy está con Lorencito y lo tiene ahí en su falda y los dos tienen que estar contentos de que ya mismo viene la justicia. Así que para Ahmed Ali y para Alicia y para toda la familia nuestro más sentido pesa. Sí, eso es, eso es así, porque no es fácil. Perdió un hijo, ahora pierde a su papá y es bien fuerte, sabe, es bien fuerte. Eso es así.